A principios de siglo, alrededor de 1911, oficiales del gobierno derrocado de la dinastía Qing tramaron un plan para ayudar a su rey a recuperar el poder. El exguardia fronterizo Nilan Pichu persuadió al Orló para que dirigiera a los rebeldes. Y también reunió a todos los hombres en un intento de forzar al nuevo gobierno para que les devolvieran el poder a los Qing. El comisario Fufún se enteró del plan e intentó detenerlos. El Magnífico. ¡Fat! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya! 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 Cuando un gobernante pierde su poder, está muerto. Cuando un pueblo pierde a su gobernante, está muerto. Dime, ¿qué novedades hay? Tropas del gobierno por todas partes. ¿Qué harán nuestros hombres? Tenemos reservas al otro lado de la frontera. Le pediré a Lord Law que los dirija. Sinceramente, no creo que vaya a ser fácil ganar. ¿Quién está a cargo de los hombres? El comisario Ya Chanchen. Ya Chanchen. Será mejor que te vayas, muchacho. ¡Ya! 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 El respeto y la lealtad están antes que nada. Su majestad, la princesa. Hola, padre. Mi pequeña, siéntate. ¿Qué te ha traído hasta aquí, querida? Solo quería ver a mi anciano padre. Nada en particular. ¿De verdad es así? Sí. Estoy muy aburrida todo el día metida en la corte de Fénix y pensé... ¿Qué estás escribiendo? El respeto y la lealtad están antes que nada. Padre, eso no es verdad. Hija mía, ¿cómo te atreves? Padre, estás equivocado, ¿no lo ves? Hoy en día no hay respeto ni lealtad. Deberías poner. La lealtad y el respeto deben sobrevivir. El nuevo gobierno está formando una república de todas las provincias. Las está uniendo. Restaurar el poder es inútil. ¡Silencio! Has crecido en una familia que respeta al gobierno derrocado. ¿Te atreves a olvidar tus obligaciones con los Min? Querida, ¿quieres ser una esclava del nuevo gobierno? Padre, esto es un cambio en nuestra historia, un cambio en nuestro país... ...y nosotros debemos intentar cambiar nuestra mentalidad. ¡Tonterías! Padre, lo siento mucho. Debes perdonarme. Levántate, querida. Me han informado de que el exguardia fronterizo Nilan Pichu está en nuestra ciudad. Trama algo con el viejo Lor Ló. Quieren que restauremos el gobierno de los Chin. Maldita sea, están intentando derrocarnos. Hermano ya, debemos triunfar. Debemos acabar con las fuerzas Chin que quedan. Si no lo hacemos, crearán muchos problemas. Este momento es muy delicado porque nuestro gobierno está organizando una república de todos los distritos e intentando que funcione bien. A no ser que tengamos evidencias claras y definitivas contra ellos, no debemos precipitarnos ni correr ningún riesgo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguid con vuestro trabajo. Yo pensaré algo. Vota. Iremos ahora mismo a hacerle una visita a Lor Ló. Sí, señor. Vamos. Siento. Nilan Pichu, nuestro plan debe funcionar, pero ¿estás seguro de que podremos triunfar? Mi señor, no se preocupe. Estoy seguro de que podemos triunfar. Pero necesitamos un líder. General, actuamos como una unidad. No necesitamos a un líder para recuperar nuestra nación. Si realmente pensamos recuperar lo que es nuestro, debemos unirnos todos bajo su emblema y entonces seremos una unidad. Si triunfamos, nuestra recompensa será la victoria. Solo espero que todo haya sido planeado con la precisión con la que tú crees que lo ha sido. Larga vida a nuestro emperador, mi señor. ¿Cuándo podrá su emblema ser el nuestro? Os lo entregaré con toda seguridad cuando estéis listos. Señoría, el comisario de la ciudad, Yachanchén, está aquí. No puede saber nada. Nuestros planes son seguros. Mayao, dile que pase. Señor. Ni Lampichu, por favor, perdóname un momento. De acuerdo. Comisario, adelante. Bota, será mejor que esperes aquí. Volveré enseguida. Sí. Sí. Comisario, bienvenido a mi casa. Gracias, señor. Siento molestarle. No se preocupe. ¿Qué le ha traído hoy aquí? ¿Puedo hacer algo por usted? Me han informado de que el extuardia fronterizo Nilan Pichu está en nuestra ciudad. Y que ha venido a verle para planear la restauración del gobierno chin. Pero eso es completamente falso. Mi señor, la dinastía chin está muerta. Si el nuevo gobierno no fuera tan considerado hacia su pueblo, usted no podría mantener todo esto. Y ahora está conspirando contra nosotros. Señor, tenga en cuenta que la conspiración es un crimen evidente. Me parece que no todo lo que le ha dicho su confidente es verdad. Yo no estoy involucrado en ninguna conspiración contra el gobierno. Yo sé lo que está sucediendo. Creo que alguien intenta utilizarlo. Todo sucederá tan deprisa que probablemente lo lamentará más tarde. Señor, ve a ver qué sucede. Señor, ve a ver qué sucede. Voy a ver qué sucede. ¡Gracias! 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 Puños de acero, pies mágicos. Ah, entonces tú eres Botaché, puños de acero. He oído hablar mucho de ti. ¡Gracias! El hermano ya me había contado lo bueno que eras usando tus pies mágicos. ¿Pero no te parece peculiar que nos conozcamos de esta forma? Fufón, ¿por qué no me avisaste que venías a la ciudad? Hermano ya, Neil Ampichu ya está aquí. Lo he seguido desde la frontera. Todos trabajamos en el mismo caso. Hermano ya, ¿vas a intentar descubrir algo más? No hay evidencias. Será mejor que nos vayamos. Vamos. De acuerdo. Tú tienes tu plan y yo tengo el mío. Mi señor, creo que debemos irnos de aquí. Este lugar ya no es seguro. Debemos irnos en cuanto esté listo. Es muy peligroso. Los Nuchanchin tienen muchos hombres. ¿Crees que podremos irnos? Mi señor. Dígame, ¿ha vuelto ya su hija Bay? Sí. Ha estado en la corte de Cinex. Pensaré en el modo de librarme del comisario y sus hombres. Novedad. Novedad. Alteza, han venido a verla a los hombres de Nidan Pichu. Hazlos pasar. ¡Hacedlos pasar! Saludamos a su Alteza. Podéis levantaros. Gracias, Alteza. Decidme, ¿por qué habéis venido a verme? Nos envía nuestro general con una carta para su Alteza. Lin Xi, tráeme la carta, por favor. Sí. Bien, es la letra de mi padre. Dejadme ver. Dice que el comisario les está creando problemas. Id a decirle a Nidan Pichu que actúe cuando esté listo. Bien. Y a Chanchen, puedes darte por muerto. Gracias. Gracias. ¿Quién demonios sois? ¿De dónde salís? Pronto lo sabrás. Trabajamos para el comisario. Pronto lo sabrás. El momento ha llegado, señor. Mi señor, este lugar es peligroso. Debemos irnos. ¿Qué ocurre? El comisario y sus hombres vienen hacia aquí. General, me atrevo a sugerir que mi señor debe partir. Bien. Si debo partir, lo haré inmediatamente. Señor. Ahora que usted se va, nuestros hombres quedan sin líder. Mayao. Señor. Tu sugerencia es acertada. Ve con su señoría antes de que corten el camino. Vámonos. Y Lampichu, ¿se puede saber por qué has venido hasta aquí? ¿Qué tramas? ¿Qué quieres decir? No te entiendo. Claro que lo entiendes. ¿Dónde es Alorlo? Lamento mucho decepcionaros, pero no sé a dónde ha ido. ¿De veras? Deja de hacerte el listo o te mataré. No te entiendes. No te entiendes. No te entiendes. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 Está bien. Ni Lampichu todavía los necesita. Pienso que intenta engañarnos. Ya, Chanchen, vayamos a buscarlo. Botas, será mejor que vayas con los hombres a la capital. No sea que hayan preparado otra sucia trampa. Yo y Fufún iremos en su busca. Sí, señor. ¡Vamos! Sígueme. Sí, señor. ¡Vamos! 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 Señor, siéntese. Siéntese. Señor, es para usted. ¿Qué demonios queréis? ¡Maldito traidor! ¿Qué queréis de mí? ¿Queréis dinero? ¿Qué es lo que queréis? Ni Lampichu. General. Estos hombres no me dijeron que... Señor, el comisario le está buscando. Así que pensé en traerlo aquí para que no pudieran molestarle. ¿Comprendes? Mientras tanto, el plan original ha sido alterado. ¿Cómo? ¿Alterado? Yo acepté unirme a ti para venderles. No podemos cambiar los planes ahora. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras conmigo? ¿Qué es todo esto? Se lo diré. Lo único que necesito es su emblema para poder reunirlos a todos. Y restauraremos a los Qin. ¿Qué estás diciendo? Lo necesito ahora. Creo que tienes otros motivos. Está bien. Necesito su emblema. El gobierno Qin murió hace ya mucho tiempo. Ahora el poder sobre esta tierra lo tendrá la gente de Nuchan. Tonterías. No lo conseguirás. No tienes líder. Has intentado engañarme para que te diera mi emblema. Pero has perdido el tiempo. No hay ningún modo de que pueda resistirse a dármelo. Nunca. Búscalo. Señor. General, no he encontrado nada. Incluso si se lo ha comido, haré que lo vomite, señor. ¡Lleváoslo! ¡Lleváoslo! ¡Vamos! Hermano, ya. Será mejor que sigamos. De acuerdo. ¡Vamos! 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 Fufún, estoy pensando que quizá Bota no pueda realizar su misión solo. Será mejor que le ayudes. Regresaré enseguida. ¡Vamos! 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 Mi querido señor, sois uno de los hombres más valientes que he conocido! Todas esas emboscadas deben haber sido obra tuya. Esperaba que te sirviera de advertencia. Yachachén, demuestra que eres listo y no te metas en nuestros planes. Aunque escapes esta vez, no lo conseguirás la próxima. Nunca he tenido miedo. Me gusta el peligro. Te engañaré como tú me has engañado. No lo olvides. Y hay algo más. Estás perdiendo el tiempo... ...apoyando a lo Chin. Tonterías. Estás loco. Esta nación pertenecerá siempre a lo Chin. ¡Maldita seas! Toda tu gente está contenta con la nueva república en el poder. ¡Vamos! 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 e a 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 ¡Maldita sea! ¡Me habéis engañado! ¡Maldita sea! Si te interpones en mi camino, tendré que matarte Aunque consiguieras matarme, quedarían muchos que lucharían contra ti Piénsalo bien La dinastía Qing ha sido derrocada Y a ti te están utilizando otros ¿Quién se atrevería? Ni Lampichu y sus hombres ¿Ellos? Hace un momento estuvieron a punto de matarnos Pero han convencido a mi padre Para que lleve a sus hombres a la lucha También han engañado a tu padre Entonces, lo tendrán prisionero en algún lugar Si le ocurriera algo a mi padre, mataría a esos cerdos No te preocupes Lo más probable es que ahora tu padre esté a salvo El problema es que Ni Lampichu es difícil de vencer Debemos practicar mucho Intentaremos buscar sus puntos débiles Él utiliza la técnica Lo Sha Wui Campana de oro y también Kung Fu La Lo Sha Wui es la mejor Podemos aprender los puntos débiles de las dos Ni Lampichu es especialista en campana de oro Campana de oro Todo en la tierra vive en armonía La luz del día viene del sol La luz de la noche viene de la luna La salida y la puesta del sol y la luna son vida Ejercicios internos Concentrarse en la respiración Expirar desde el fondo del estómago Concentrar la fuerza equilibradamente Expirar en voz alta Contonear el cuerpo como una garza Y atacar como una serpiente La fuerza externa del cuerpo viene de los músculos La fuerza interna viene de la mente La fuerza interna viene de la mente Claro, claro, decir El cuerpo está en mother Lo Sha Wui Compute Terend Centro Estilo Huey Tú. Estilo Garza Blanca. Estilo Lama. Estilo Luhan. Estilo Karina. Coraz мало. They heat him. Are you sure? ¡Gracias! En total el cuerpo tiene 379 puntos de presión. Un punto de presión solo ocupa un cuarto de pulgada. Se debe ser muy cuidadoso para localizarlos. Hay 36 puntos de presión que son mortales. Solo son vulnerables a ciertas horas del día. Presionar un punto también puede salvar a una persona. Practicar la técnica del arrebato es esencial para manipular los puntos de presión. Más tarde ayuda a presionar los puntos. Empezar con los puños Saolín. Conseguir unos pies firmes. Estar seguro en el suelo. Estar seguro en el suelo. Estar seguro. Estar seguro. Estar seguro. Estar seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Ojos, nariz, pecho entre las costillas! ¡Hacia la izquierda, hacia la derecha, lacrimal, hombro, intestinos, ombligos, sienes! ¡Las líneas vitales, los puntos centrales, la cabeza, puntos centrales superiores, puntos centrales inferiores, estómago! ¡Cabeza derecha, izquierda, pecho, corazón, riñones, hígado, los puntos vitales! ¡Ya! 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 La campana de oro está estrechamente relacionada con el yin y el yang. Actúa de manera positiva y negativa. Al principio no sabes nada, pero de lo que aprendes aprenderás más, como todo. Se debe aprender lenta y escalonada. Un escalón te llevará al otro. Con el Kung Fu se aprende a controlar todo el cuerpo, los músculos, la mente, la respiración, la energía, incluso el corazón. Cada grado debe aprenderse totalmente y así todos los aspectos de tu Kung Fu son perfectos. Cuando lo has aprendido nadie puede vencerte. Concentración en la mente. Concentración en la fuerza. Concentración en los músculos. Concentración en la energía. Concentración en la respiración. Concentración en la fuerza. ¿Vamos? La técnica de la campana de oro es la práctica de la fuerza. Firmeza con gentileza. gentileza con firmeza si la práctica es correcta nada puede penetrar tu cuerpo estás rodeado por la campana de oro el ángulo del ojo punto de presión 26 punto de presión 19 quieto el punto de presión vital ya 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 ¡Ya! ¡Ha! ¡Ya! 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 YÖ! ¡Ya ¡Ha! Esco. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ha! Los ojos. El cuello. El pecho. La izquierda. La derecha. Adelante. Vamos. El punto vital. El punto vital. Ya. 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 Exacto. Padre, eso no es verdad. Hija mía, ¿cómo te atreves? Padre, no hay respeto ni lealtad hoy en día. El nuevo gobierno está formando una república de todas las provincias. Les está uniendo a restaurar el poder. Es inútil. Kilpantas. Ya. 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 fitted. Deja que te ayude, ten cuidado también. Tu hija Bay está a salvo, señor. ¡Aquí hay alguien! ¡Cogedle! ¡Que! ¡Cogedle! ¡Ya! Hay... ¡Haa! 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 ¡Ah! ¡Haa! ¡Hah! ¡Haa! ¡H recession! ¡Lincy! Bye. ¡Cuidado! 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 e o a 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 pichu no permitiré que te salgas con la tuya te castigaré con mis propias manos te mataré por todo lo que me has hecho así es hay que matarlo no creo que esto sea un truco del general el comisario quiere eliminarnos no seas tonto tú sabes que el comisario es bueno nunca haría daño a nadie eso es lo que tú dices pero espera y verás si tengo o no tengo razón el comisario que es lo que ocurre pero que haces te has vuelto loco eres un traidor te atreves a volver escúchame bota escucharte nuestro gobierno pronto caerá en manos de los ching por culpa tuya no estás equivocado cállate no 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 déjalo o tendré que matarte cállate déjame déjame no me toques podré usarlo podré usarlo bota quieres engañarme pero estás atrapado cogelo inmediatamente sí señor ni lampichu no me creo el hombre más fuerte de la tierra pero he probado que soy valiente si no me quieres contigo encontraré a alguien que me quiera me voy no te muevas qué clase de organización crees que dirijo no puedes salir tan fácilmente como entraste realmente creía que eras un gran hombre pero ahora que te he conocido veo que eres un estúpido idiota bota no tienes miedo de que te mate eso significa que no eres un hombre puedes matarme si quieres jajaja 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 bota como podría no ser amigo de un hombre tan valiente todo esto solo ha sido un juego desde ahora seremos muy amigos jajaja 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 cuando puedas sácalo de aquí lo intentaré No, no, no. No me extraña que todos conocieran nuestros planes hasta ahora. Vota. Tú decidirás si debo matarlo. Déjamelo a mí. General, yo... General... Mátalo. Muy bien. Cualquiera que se atreva a traicionarme correrá su misma suerte. Fufún, ¿alguna noticia? Ninguna. ¿Por qué no dice nada? Si seguimos esperando, quizás podría pasarle algo a mi padre. Va allí. Tranquilízate. Tenemos a dos hombres con tu padre. Vamos, dime. ¿Estás ya dispuesto para entregarme tu emblema? Nunca. Nunca. Es la última oportunidad que te doy. Después de medianoche, no garantizo tu seguridad. Maldito seas. Maldito seas. Despreciable traidor. Por favor. Por favor. Por favor. Señor. No te necesito aquí. Puedes salir para realizar tu guardia. Sí, señor. Un movimiento equivocado y perderemos el juego. Dime dónde está el comisario. Ha salido a ver qué pasaba. El señor está prisionero en una casa a diez millas de distancia. Está en peligro. Por favor, hagan algo. Debemos ir a salvarlo ahora. Espera un momento. El hermano ya volverá enseguida. Mi padre estará muerto cuando él vuelva. Espera. Yo iré contigo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te has vuelto loco? ¿Cuándo salieron? Contesta. Fufún y la princesa salieron un poco más tarde de las tres. Vaya par de estúpidos. Vámonos, rápido. Vámonos, ten cuidado. Mira. ¿Sabes defenderte, querida? ¡Padre! ¡Padre! Neil Ampichu, déjalo libre. Y quizás permitiremos que cruces la frontera. ¡Padre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Padre! ¡Padre! Ni la han picho. Deja de torturarlo y te diré dónde está escondido el emblema. ¡Quietos! ¡Quiero que dejes libre a mi padre! ¡No! ¡Padre! ¡Soportaré el dolor! ¡Debes saber que yo nunca sucumbiré, hijo de perra! La princesa es el único hijo de ese hombre. La utilizaré para conseguir ese emblema. ¡Quítale la ropa a la chica! ¡Padre! ¡Quítale la ropa y registradla! ¡Bien! ¡Quieto ahí! ¡Sucio malvado! ¡Si tocas a mi hija, haré que te pudras en el infierno! ¡Quítale la ropa! ¡Quieto! ¡De acuerdo! ¡Dímelo! ¡Está en mi gorro! ¿En tu gorro? ¡Tráelo aquí! ¡Tamina! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Quítalo! ¡Dámelo! ¡Eh! ¡Padre! 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 ¡Nilampichu! ¡Voy a matarte! ¡Padre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Nilampichu, suelta a la hija del anciano! Ríndete y te dejaremos marchar. Si quisiera tu perdón, te lo habría pedido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puntos de presión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es un hombre. Es igual que yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Fofún! ¡El punto vital! ¡Suscríbete! Izquierda y derecha... Cuello. El ángulo de ojo. Genitales. El ángulo de ojo. ¡Hasta pronto!